Buenas tardes, familias, estudiantes, profesores, compañeros, compañeras. Muchas gracias por asistir durante la jornada de esta tarde a la primera reunión informativa de los School Trips para este curso 22-23. En este caso empezamos con el School Trip de Londres de primero de bachillerato para nuestros estudiantes de todos los centros GSD. Mi nombre es David Alcalde. El día de hoy voy a ser la persona visible del área internacional con un amplio equipo que trabajamos en GSD para organizar todo este tipo de experiencias tanto en el extranjero como a nivel también nacional que complementan el proyecto educativo y la educación de nuestros alumnos y alumnas. Antes de continuar con la reunión, pues recordar que esta reunión se va a grabar como todas las de los School Trips. Todas las reuniones online se quedarán grabadas y en la página web donde publicamos toda la información de estas experiencias en matchthepeople.com. Hay un botoncito donde se puede pinchar en las reuniones ya realizadas, la grabación a las reuniones ya realizadas para volver a visionarla o familias que se incorporen más tarde o que no hayan podido asistir en directo y que puedan visionarla. Las preguntas que vayan surgiendo a través del chat, en la parte de arriba, normalmente arriba a la derecha hay como un bocadillo de una interrogación. Pues ahí pueden escribir las preguntas, pero sí que recomendamos por favor que sea al final de la reunión. Cuando ya empecemos un poco a hablar del proceso de inscripción, pues ahí pueden hacernos llegar preguntas que no hayan quedado contestadas y al final de la reunión, pues veremos si se ha quedado alguna alguna inquietud y podamos contestar. También si son cosas más individuales o concretas o bien mis compañeros del área internacional y compañeras responderán por escrito a nivel privado o al final de esta reunión daremos los e-mail y el teléfono de contacto del área internacional para que también a través del teléfono o de los correos electrónicos se puedan poner en contacto con nosotros y aclarar cualquier cosa que pueda surgir. Un poco como pincelada de qué vamos a tratar en esta reunión, pues vamos a empezar hablando de características generales del viaje, fechas de inscripción, cosas que incluye el viaje y que no incluye, características del alojamiento, actividades, excursiones, etc. Y luego al final, pues también las fechas previstas del viaje y para terminar, pues un breve tutorial, no de toda la parte de la inscripción, pero sí de los procesos más importantes. Pues sin más dilación, vamos a comenzar con esta reunión del School Trip a Londres para alumnos de primero de bachillerato. En todos nuestros viajes, pues siempre nos planteamos una serie de objetivos. En este caso, obviamente, siempre que viajamos a un país diferente, a una cultura diferente, pues va a estar muy presente el objetivo cultural, de estar inmersos en una forma de, bueno, pues de vivir, de comer también, las comidas van a ser diferentes, horarios, el lenguaje, con lo cual también tenemos un objetivo muy marcado lingüístico, de ser capaces de desenvolvernos en una ciudad como es Londres, es una gran ciudad, muy multicultural, viven personas de muchísimos países y vamos a tener que desenvolvernos allí y expresarnos, obviamente, utilizando el inglés. Y cómo no, un viaje de estas características, con nuestros amigos, amigas de primero de bachillerato y nuestros profesores y tutores, pues lúdico. Tienen también un componente muy grande de lúdico. Y de disfrutar en este entorno, pues, nuestros compañeros y compañeros. Los puntos fuertes. Siempre profesores de GSD, aparte de algún personal del área internacional, acompañamos a nuestros alumnos en este tipo de experiencias. Es mucho más enriquecedor, pues, que viajen con profesores que les dan clase, en algunos casos con sus propios tutores, y vamos a estar siempre cercanos a ellos, acompañándoles y tutorizando y ante cualquier, pues, imprevisto o ayuda que necesiten durante el viaje. Siempre vamos a estar con ellos, vamos a estar participando en las actividades, aunque también tendrán sus momentos de tiempo libre en determinadas zonas de la ciudad, pero siempre los profesores van a estar cerca y van a tener muy claro a qué hora, hay que estar en qué punto, y, bueno, siempre van a estar localizables para cualquier cosa que se necesite. No es un viaje, por lo tanto, individual, dijéramos que cada alumno, cada grupo de amigos te va por su cuenta, sino que está organizado y hay que seguir un poco las rutinas. Luego veremos el itinerario, aunque tenga ciertas partes que les da más libertad. Nuestra experiencia es un programa que, desgraciadamente por la pandemia, no hemos podido realizar en estos últimos cursos, pero que podemos retomar ya con las garantías necesarias para disfrutar de este school trip que tanto estudiantes como familias nos venían demandando también que lo antes posible, cuando fuera seguro y pudiera ser realizable, pues, retomáramos. La confianza recíproca, estamos hablando de estudiantes GSD, familias GSD, profesorado y personal de estos colegios de los San Diego. Y es un programa hecho a medida, hecho ad hoc para nuestros estudiantes, un poco con la experiencia que tenemos de otros años, con algunos cambios, pequeños cambios, pequeñas cosas que se introducen o que se cambian en función también de las expectativas de profesores y alumnos. Características generales, ya hemos comentado alguna de ellas, que está hecho a medida, la presencia de los profesores GSD. Los desplazamientos, saldremos desde los centros GSD. El viaje se realiza de lunes a sábado, pues, el lunes programado, saldríamos de todos los centros GSD con autobuses privados hasta el aeropuerto el día de la salida. En el aeropuerto cogeríamos vuelos de ida y vuelta a Londres y una vez llegado a Londres, puede depender el aeropuerto, pues, normalmente HITRO o GATWIT. Desde ahí, en autobús privado, también nos desplazaremos al alojamiento. También está incluido el transporte público para nuestros desplazamientos en el área metropolitana, pues, normalmente en metro o en autobuses públicos durante toda la estancia. El alojamiento, como decía, es en el Hostel Generator, en régimen de pensión completa. Sí que es cierto que al mediodía, pues, cogeremos unos pack lands en el alojamiento por la mañana y esto nos permite, pues, que durante el día, en el momento que cada uno creamos oportuno y que sea más adecuado, podamos tomar ese pack lands, pues, eso, sin tener que volver al hotel y poder disfrutar todo el día en la ciudad de Londres. También hay ciertas visitas, actividades culturales y de ocio incluidas, que luego iremos viendo más detenidamente en el itinerario. Y, bueno, desde que el Reino Unido salió por el Brexit, pues, es necesario un seguro médico, sobre todo médico, para que nuestros alumnos tengan esa cobertura que antes cubría la tarjeta sanitaria europea. Ahora está cubierta por un seguro médico privado que está incluido en el precio del programa este año, aparte de un seguro de viaje, un seguro multiasistencia que incluye la cobertura médica y de viaje. Esto quiere decir que algunos supuestos de cancelación también pueden estar incluidos. Pues, esto dependerá de la propia compañía de seguros, que en función de la casuística ha llegado el momento que pudiera pasar, tiene que valorarlo. Y, bueno, la cobertura de este seguro, una vez que lo tengamos cerrado, se enviará también a las familias para que tengan todos los detalles de qué cubre, qué no cubre, hasta qué cantidades, etcétera. A nuestra vuelta, al terminar el viaje, el sábado de vuelta, las familias tendrán que ir al aeropuerto de Madrid para recoger a los alumnos. Nosotros llegaremos al aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y ahí terminará la actividad recogiendo a las familias, a los alumnos allí. Ya también diremos las horas, etcétera, todos los detalles. Luego, más adelante, vamos a ir viendo las cosas. Seguimos. Caracelísticas generales. Se hará una breve reseña cada día en el blog y se enviará un enlace a la finalización del viaje donde estarán todas las fotografías. Los profesores y, en este caso, el personal del área internacional de GSD, iremos haciendo fotos, aparte de las que vayan haciendo los propios alumnos, y cada día, pues, escribirá un poco lo que hemos hecho cada día, una breve reseña, se colgará alguna foto de grupo y luego todas las fotos de la totalidad del viaje se enviarán a través de un enlace a todas las familias participantes. Para entrar al blog, en su debido momento, se dará una guía del viaje donde vendrán esas claves para acceder al blog en día a día. Durante la inscripción, luego lo veremos un poco más en detalle, pero es importante reflejar las alergias y medicación que puedan tener los alumnos. Es importante que no dejemos eso vacíos en el caso de que haya que reflejarlo, que haya alguna alergia o alguna medicación, para que tengamos la información lo más actualizada posible. En cualquier caso, una vez terminado el proceso de inscripción, si hay algún cambio, pues, también nos lo pueden hacer a esos e-mails que luego vamos a proyectar al final de la reunión. Con anterioridad a la salida del viaje, como decía antes, se entregará una guía. Normalmente, esta guía es un PDF con toda la información de qué horario se sale del colegio, el programa ya cerrado de actividades, por si hubiera alguna modificación de aquí a la salida, el número de vuelo, la hora de los vuelos, a qué aeropuertos volamos, información sobre equipaje que hay que llevar, etcétera, etcétera. Todos los detalles más cerrados del viaje y del programa. Esta guía se suele entregar unos 15, 20 días antes de la salida del viaje, a las familias que vayan a participar, a los alumnos que vayan a participar. Un poco por poner imágenes, esta sería la entrada al hostel, al generator. Es un hostel que es muy moderno. Las instalaciones, además, han sido renovadas en algunos de sus puntos durante estos dos últimos años. Se adapta muy bien a la edad de los alumnos que vamos a ir. Primero de bachillerato, por ese carácter moderno, cosmopolita. Hay muchas zonas comunes para poder sentarse, leer o charlar. También zonas de juegos. Es muy céntrico, está en Russell Square, que nos permite, pues, ir andando, por ejemplo, a zonas como puede ser el Soho o Chinatown. Y a otros puntos, pues, cogeremos el metro en la propia plaza de Russell Square y nos moveremos con metro o con autobús a las zonas de Londres. Tanto el desayuno como la cena es tipo un poco buffet, que se pueden elegir entre algunos platos y pasar por una línea donde está toda la comida. Y, bueno, pues, prepararnos el desayuno, en este caso, o la cena. Ya digo que los almuerzos serán tipo pack lunch. Las habitaciones son literas. Lo normal es que, pues, sean habitaciones desde cuatro alumnos por habitación. Cuatro, seis, ocho, quizás lo más habitual. Pero, bueno, también puede haber habitaciones un poco más grandes, de doce alumnos. También podría haber. Esto hasta que no tengamos el número definitivo de alumnos, el rooming, y podamos cerrarlo con el hotel, no vamos a saber qué alumnos estarán en cada habitación y en qué tipo de habitaciones. Pero siempre desde los centros, desde los colegios, con sus tutores, con sus profesores, van a organizarse una vez que tengamos esa distribución de habitaciones para poder estar en las habitaciones con gente, con compañeros y compañeras que sean de su agrado y que sean de sus amigos. Aquí podemos ver alguna foto más de estas habitaciones que son un poco más amplias, más grandes. Y luego, pues, la zona de baños, baños comunes. Si tendremos una zona en nuestra planta, pues, de, quizás, normalmente hay veces que nos organizamos en una planta, están los chicos, con una zona de baños y duchas para los chicos, y en otra planta a lo mejor pueden estar las chicas y también tienen su propia zona de baños comunes, con duchas, aseos, etcétera. Actividades un poco por Londres, aquí hay una pequeña muestra, subiremos al London Eye, vamos a pasar por el London Bridge y una experiencia de túnel de terror que luego vamos a ver más detenidamente y también vamos a entrar, está incluida la entrada a un musical de los que estén en cartelera. Estas visitas culturales, que ya he dicho algunas, pues, diferentes itinerarios. Todos los días vamos a tener diferentes itinerarios a pie por las zonas más emblemáticas de la ciudad. Las que estén más lejos, como he dicho antes, nos desplazaremos en metro con esas Oyster Car que están incluidas, que nosotros recargaremos con las cantidades necesarias para que los alumnos solo tengan que preocuparse de pasar la tarjeta por el metro, a la entrada y a la salida, y todo eso estaría cubierto dentro de... The London Bridge Experience, que es ese túnel del terror en el London Bridge, también muy interesante, que siempre nos gusta a estas edades y que además en estos últimos dos años también lo han reformado totalmente, aprovechando el cierre un poco por la pandemia, pues han reformado sus instalaciones y han cambiado esta experiencia, que bueno, que luego es temática y va cambiando durante la temporada. British Museum o National Gallery, obviamente son dos puntos importantes que entraremos, pasaremos tiempo dentro de estas instituciones y galerías, tanto de arte o de arte, para ver lo que tienen que ofrecernos. En Buckingham Palace, obviamente, pues pasaremos por allí, intentaremos cuadrar, siempre lo hacemos para el día que hay cambio de guardia, a la hora, que suele ser sobre las 11 de la mañana, entre 11 y 12, los días de guardia van cambiando, dependiendo de los meses, pues bueno, ya ha llegado el momento, organizaremos para poder estar aquí en ese momento. estarían entradas, incluidas también las entradas, como he dicho antes, al London Eye, y a un espectáculo musical, que dependerá del musical, de lo que esté en cartelera en ese momento, somos grupos muy grandes, entonces también depende de la disponibilidad, y la obra en concreto, se dará esa información también, con la guía del viaje, antes de la salida del viaje. Y luego siempre vamos a tener tiempos libres, en determinadas zonas de la ciudad, y de compras, para que los alumnos, en grupos siempre, nunca haya de forma individual, pues puedan moverse, con cierta libertad, en una zona previamente marcada, por los profesores, los profesores estaremos por allí, supervisando, pero bueno, tendrán tiempo para moverse, por los mercados, por las tiendas, tener algo de tiempo libre, para entrar a comer, alguna comida, pues eso, siempre en Chinatown, podemos comer en un restaurante chino, o en cualquier otro restaurante, de otras nacionalidades, que el que está siempre en Londres lleno, pues para picotear algo, aunque ellos lleven su pack lunch. Este sería el itinerario, a día de hoy, como pone abajo del todo, aunque no se ve demasiado bien, pero bueno, las salidas y actividades, abajo está escrito, programadas, pueden sufrir cambios, en función de las condiciones climatológicas, u otras causas ajenas a GSD. Este es el programa que tenemos a día de hoy, pero como ya digo, en función también del cambio de guardia, de otro tipo de cosas, pues puede sufrir alguna modificación, cambiar los días, o cambiar incluso alguna visita, por otra similar, etcétera. Un poco por encima, y rápidamente, el lunes, normalmente salimos muy pronto, de los colegios, hay que estar incluso, antes de la hora de entrada al colegio, eso ya lo avisaríamos, en la guía del viaje, desde ahí saldrán los autobuses, desde cada centro, para llegar al aeropuerto, allí en el aeropuerto, nos juntaremos todos los grupos, de esa semana, pueden ir dos colegios, o incluso tres, en cada semana, luego veremos las fechas programadas, y desde el aeropuerto, pues cogeremos el vuelo, o bien a Heathrow, o a Gatwick, normalmente, y de allí, pues autobús al hostel, en el hostel, haremos el check-in, repartiremos las habitaciones, y bueno, pues ya salimos del hostel, para esa primera toma de contacto, tomarnos nuestro picnic, que tenemos que llevar este primer día, desde casa, para que sea un poco más, del gusto de los alumnos, y tengan ese bocadillo, probablemente de tortilla de patata, de jamón ibérico, que bueno, siempre nos gusta tenerlo, y que durante el resto de la semana, a lo mejor, no lo vamos a tener, o no va a ser, el mismo, que el que nos pueden preparar, desde casa. Por la tarde, pues eso, visitaremos Coven Garden, y tendremos cierto tiempo libre, por esta plaza, y esta localización, pues muy interesante, donde hay muchas tiendas, es una zona neurálgica de Londres, y que bueno, que va a ser nuestro primer contacto. Volveríamos, al hostel, para la cena, las cenas, menos el jueves, que como se ve, en este itinerario, va a ser un poco más pronto, así que, esa sí que va a ser, la del jueves, en horario inglés, el resto, vamos a intentar, que sea en un horario, un poco más parecido al español, para poder aprovechar, todo el día en Londres, y llegar luego ya a la cena, un poco más tarde. Después de la cena, pues tendremos un paseo nocturno, por los alrededores del hostel, como decía al principio, Chinatown está muy cerca, Leicester Square, Piccadilly Circus, daremos una vuelta por ahí, para ver de noche también la ciudad, que es muy interesante. Y luego ya descanso en el hostel. El día siguiente, en principio, está previsto desayunar, coger nuestros pack lunch, y irnos hacia la zona, en metro, de la torre de Londres. Visitarámos esos alrededores, el Tower Bridge, con las dos torres gemelas, y el río sobre el río Tamesis, el puente sobre el río Tamesis, perdón. Y al otro lado de, en la zona sur de Londres, pasado el río, tenemos la entrada al London Bridge Experience, que es este túnel del error que decía antes. Después del túnel, tenemos ahí muy cerca el Forum Market, pasaremos ahí tiempo, tendrán tiempo libre para dar una vuelta, comprar algunas cosas, y seguiremos nuestro paseo por la zona sur del río, lo que se llama el South Bank. Recorreremos todo eso, pasaremos por la Tate, la Tate Modern, perdón, que no me salía la palabra, el Museo de Arte Moderno, hasta llegar al Jubilee Gardens, para coger ahí el metro, e irnos desde Waterloo hacia Tottenham. Ahí esta tarde, estaría prevista la visita al British Museum, y después, pues un poco de tiempo libre por Oxford Street, Regent Street, y Piccadilly Circus. Cenaríamos en el hostel, como cada día, y luego, pues tiempo libre, esta tarde noche ya, después de la cena, sería más tiempo libre en el hostel, y descanso. En ningún momento, los alumnos tendrán permitida la salida del hostel, para otra actividad, o sea, otra cosa que no sean las actividades programadas, eso sí, que ya se les dirá a los alumnos en su momento, pero lo tienen que tener claro. El miércoles, desayunamos, cogemos nuestro pack lunch, y nos vamos, en este caso, hacia Hyde Park, para luego llegar a Buckingham Palace. En principio, sería el miércoles, lo que tenemos previsto del cambio de guardia, salvo que hubiera algún cambio, que entonces tendríamos que cambiar un día por otro. Veríamos el cambio de guardia, y luego seguiríamos en nuestro paseo por St. James Park, Parliament, West Lister Abbey, pues para tener ahí un poco de tiempo libre alrededor del Big Ben, esa zona, y luego ya, después de comernos el pack lunch, después de ese tiempo libre, normalmente ya quedamos en la entrada al London Eye, y disfrutamos, pues de esa entrada al London Eye, y luego una proyección en 3D, muy cerquita, que está incluida con la entrada al London Eye. Después de esta actividad, nos moveríamos hacia un túnel, el túnel de Lambert, que, bueno, es una zona de grafitis, también bastante interesante para estas edades. Desde ahí, nos volveríamos hacia el otro lado del río, volveríamos a cruzar a la zona norte para llegar hasta Trafalgar Square en National Gallery. Y luego, pues tiempo libre por Piccadilly y Redmond Street, siempre un poco esa zona, pues para antes de irnos al hostel, que tengan un poco tiempo libre en varios momentos de la jornada. La cena y descanso en el hotel. El jueves es un poco más especial, cogemos el desayuno y nos vamos a Camden Town, al mercado de Camden Town. Ahí pasaremos prácticamente toda la mañana y un poco parte de las primeras horas de la tarde. comeremos por allí, los profesores también estaremos por allí y se les dejará tiempo libre para recorrer este mercado que sin duda puedes echar horas y horas allí en pequeños grupitos y siempre con los profesores estando cerca para controlar cualquier posible necesidad que tengan. Este día es el que volveremos más pronto al hotel, en torno a las cuatro más o menos, probablemente, incluso un poco antes volveríamos hacia el hostel para tener tiempo de aseo, duchas, cambiarnos de ropa. En estas edades les gusta arreglarse bastante y bueno, pues con la excusa de que vamos a tener el musical después de la cena, seguro que se pondrán sus mejores balas. Tendríamos la cena en torno a las cinco y media, seis y media y después nos desplazaríamos hasta el teatro musical que normalmente son entre las siete, siete y cuarto, siete y media de la tarde. Y ya terminaríamos tarde a la noche directos a dormir y descansar al hostel. El viernes sería el último día de jornada completa en Londres donde tenemos una actividad que lo llamamos Actu Propio Londres. Desde Madrid con sus tutores y con la información que vamos a pasar en esa guía del viaje antes de la salida de esos 15-20 días antes, tienen que ir preparando un poco qué actividades y qué ruta quieren hacer por pequeños grupos acompañados por sus profesores en este día. Entonces, en pequeños grupos se dividirán y podrán hacer un poco cada uno en función de sus inquietudes un Londres a su medida. Como ya habremos visitado la mayor parte de la ciudad, pues pueden repetir o pueden ir a zonas que no hayamos ido. Este día sí que es cierto que si quieren entrar a algún tipo de de atracción o de cosas que en principio no están incluidas, sería por cuenta de los alumnos. Si alguien tiene, por ejemplo, pues no sé, de entrar a una determinada cosa que es fan de algo y quiere entrar y tiene una pequeña entrada que abonar, tendría que ser por su cuenta. Pero todo lo que es acompañamiento, asesoramiento del personal internacional y de los profesores vamos a estar a su lado asesorando. Por la tarde igual, continuaríamos con este acto propio Londres y ya nos juntaríamos todos los grupos o bien un poquito antes en esa zona cercana al hostel, pues para terminar ese tiempo libre o bien directamente en el hostel para la cena. Después de la cena, normalmente es este día, pero bueno, podemos hacerlo a lo mejor también el miércoles dependiendo de la disponibilidad de las salas del alojamiento, pues solemos hacer una pequeña fiesta de despedida en el hostel. Y luego el sábado, bueno, la noche del viernes recogemos habitaciones, preparamos maleta, el sábado después del desayuno terminamos de recoger todo, entregamos las llaves, dejamos ya el hotel, dejaremos probablemente maletas en el hostel, si los vuelos son en torno al mediodía o después de comer, pues tendremos todavía un pequeño tiempo para dar un último paseo por los alrededores y los barrios cercanos al hostel y luego ya salida hacia el aeropuerto para volver a Madrid. Volveríamos a Madrid por la tarde y las familias, como he dicho al principio, tendrían que recoger a los alumnos. Fechas para este programa. Hay tres turnos, de lunes a sábado, ya hemos dicho, y estos turnos son según cada centro. Hasta que no sepamos la inscripción de cada centro, no podremos hacer las agrupaciones, es decir, dependiendo de la inscripción, pues podremos a lo mejor agrupar al escorial con las rozas y con moratalat. Y hacer un grupo en esa misma semana de esos tres centros o otros centros diferentes o si la inscripción es alta, un centro solo o incluso emparejar a dos. Eso dependerá y no lo vamos a saber hasta que cerremos la inscripción. Tenemos tres turnos, del 6 al 11 de marzo, del 13 al 18 de marzo y del 20 al 25 de marzo. Una vez que cerremos la inscripción, la siguiente diapositiva no, bueno, luego vamos a hablar del cierre de la inscripción, pero una vez que cerremos la inscripción notificaremos a las familias en qué semana viaja cada centro. Documentación necesaria. Pasaporte, es obligatorio viajar con el pasaporte al Reino Unido y tiene que tener esos seis meses de vigencia. Si el pasaporte está caducado o caduca durante nuestro viaje o antes de nuestro viaje, está claro que hay que renovarlo. Y si no tenemos pasaporte, pues habría que empezar a gestionarlo. Nos interesaría tener los pasaportes si pudiera ser antes de Navidad, antes de que nos vayamos a las vacaciones de Navidad, ya que para los vuelos, para reservar los vuelos una vez que nos piden los pasajeros, necesitamos ese número de pasaporte que además cambia, el número de pasaporte cambia con la renovación. No es como el DNI que siempre para toda nuestra vida es el mismo número. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y habría que tramitar esos pasaportes si hay que renovarlos o hay que sacarlos nuevos, si puede ser, antes de las vacaciones de Navidad y hacernos los nuevos. Durante el proceso de inscripción, si ya tenemos ese pasaporte vigente para esos seis meses con posterioridad que caduque con posterioridad a nuestra vuelta, lo podemos subir a la plataforma. Es importante que lo subamos a la plataforma de inscripción, luego diremos cómo. También es obligatorio el permiso de menores para viajar fuera del territorio nacional. Como no viajan acompañados por sus progenitores, hay que ir a una comisaría o a una dependencia de la Guardia Civil y tramitar este permiso. Este permiso no se puede tramitar ahora mismo porque tiene una caducidad normalmente entre 60 y 90 días y también se necesitan algunas comisarías, piden los datos de los profesores acompañantes. Entonces, una vez que enviemos la guía del viaje, esa guía del viaje se manda, ya he dicho, 15-20 días antes, pues como muy tarde ahí habría que tramitar este permiso de menores. Si tuviéramos esa información de profesores acompañantes antes, pues enviaría a las familias por un e-mail para que se pueda tramitar con un poco más de antelación. También recomendamos llevar el DNI y no tenerlo en el mismo, en el mismo, misma cartera que el pasaporte, tenerlo en sitios diferentes por si hubiera una pérdida de documentación el poder estar necesarios. Y el certificado COVID digital, en caso de tener ese certificado COVID digital, aunque no es requisito a día de hoy para viajar a Reino Unido, pero bueno, los alumnos, alumnas que lo tengan es importante que lo lleven en su móvil por si ocurriera cualquier cosa, no lo requirieran o en caso de cuarentenas, etcétera, que no va a pasar, pero tenerlo para esa documentación. Incluido, como he dicho al principio, está ese seguro multiasistencia médico y de viaje que lo tramita GSB, lo tramitamos nosotros y con la guía del viaje se enviará la póliza a todas las familias para que sepan las coberturas, en qué supuestos, en qué casos, la cobertura médica, la posible cancelación y en qué supuestos cubre y en cuáles no, etcétera. El plazo de inscripción, desde hoy mismo ya está abierta la inscripción hasta el 1 de diciembre. Todo el mundo que tenga el pasaporte vigente para el viaje en esta fecha lo puede adjuntar en el proceso de inscripción. Los que no lo tengan pueden hacer la inscripción y dar a un tick a una casilla que pone pasaporte en trámite. Pueden realizar todo el proceso de inscripción, acabar la inscripción y una vez que tengan esa renovación de pasaporte o se hayan sacado ese pasaporte, hacérnoslo llegar a través de e-mail a los e-mail que vamos a dar ahora al final. El precio del programa son 977 euros con incluidas todas las cosas que hemos dicho, el alojamiento, la manutención de los seis días, vuelos de avión, todos los autobuses de la ida a Barajas, los autobuses en destino, el transporte público, el seguro médico, etcétera, las entradas a todas las actividades que hemos mencionado antes y bueno, todo lo que hemos hablado. La confirmación de la plaza y del turno una vez que cerremos la inscripción el 1 de diciembre pues en el plazo más o menos de una semana como mucho 10 días pero probablemente va a ser una semana o incluso menos mandaremos un email se confirmará la plaza a partir del 1 de diciembre por email y el turno las fechas qué semana viaja cada colegio. Una vez que reciban esta comunicación disponen de 48 horas siguientes a esta comunicación para cancelar pues si esa semana fuera inviable viajar porque tuvieran otro compromiso o si de aquí a mediados de diciembre ha cambiado la situación y han decidido que no van a participar pues esas 48 horas después de esta comunicación a partir de esas 48 horas entraría la política de cancelación que está en las condiciones generales en las condiciones generales que se pueden consultar mediante el proceso de inscripción están colgadas en un botoncito que luego explicaremos y que bueno pues se pueden leer y las tienen a su disposición durante acceso a esa plataforma todo el tiempo que existe el pago se realiza mediante dos plazos uno de 488 y otro de 489 mediante Alexia cargo en la cuenta que figura en el colegio el primer pago sería el 19 de diciembre una vez que confirmemos las plazas los turnos y no haya habido por su parte cancelación en esas 48 horas el 19 de diciembre se cargaría el primer pago y el 6 de febrero el segundo es automático a través de Alexia a la cuenta que figure en el centro si hubiera algún cambio en esa cuenta bancaria o familias separadas que quieran que se cargue de una forma diferente a la habitual que hacen los centros tendrían que ponerse en contacto con la administración del centro y ellos nos lo dirían a nosotros también para que estemos todos la inscripción se realiza a través de la plataforma www.matchthepeople.com es la plataforma que GSD utilizamos para dar información de todas estas experiencias y también para inscribirse ahora daremos un poco más de información de los pasos que hay que hacer siempre hay que rellenar la información leyendo bien lo que nos están pidiendo hay muchos errores a veces que donde pone datos del alumno ponemos el dato de la madre o del padre que está rellenando o al revés ciertos pasos un poco más conflictivos como puede ser el curso hay que seleccionar bien el curso no podemos poner primero de primaria por ejemplo si somos primero de bachiller a veces nos confundimos vemos primero y no nos damos cuenta que pone educación primaria entonces hay que buscar en este caso primero de bachillerato porque si no selecciono bien el curso luego no me va a permitir seleccionar el programa en este caso tengo que elegir School Trip Londres la firma de las autorizaciones se firma digitalmente con el ratón luego lo explicaré un poquito más los datos médicos ya hemos dicho alergias datos médicos muy importante cumplimentarlos perder un poco más de tiempo en este paso y rellenarlo que no haya ninguna duda y que no quede nada en el tintero y luego no hace falta hacerlo en un único día no es muy tedioso se puede hacer en 10-15 minutos la inscripción pero si empiezo a hacerla me tengo que marchar la plataforma hace un auto guardado deja nuestra inscripción en el paso donde nos hemos quedado y podemos continuar a posteriori pero sí que es verdad que ahora luego explicaré dónde tengo que continuar para que no se dupliquen las inscripciones si tengo varios hijos no puedo hacer la inscripción de ambos hijos a la vez tengo que hacer primero una terminarla y luego empezar con el siguiente hijo las familias separadas o divorciadas tendrán que hacer llegar esta autorización firmada digitalmente no todas las condiciones generales las condiciones generales son varias páginas y simplemente hay que imprimir las dos páginas de autorizaciones eso es lo que hay que entregar con la firma original de ambos progenitores en el caso solo de familias separadas o divorciadas el resto de familias simplemente con la firma digital de bien el padre o bien la madre la persona que se haya registrado en la plataforma sería suficiente con la firma digital sería suficiente para poder participar en el caso de estas familias separadas o divorciadas tendrían que llevar las autorizaciones al colegio y dejarlas a la atención de la jefatura de secundaria la jefatura la jefatura ya lo tramitaría de la forma no la llegara a nosotros la inscripción esta es la página las tres www match de people.com en las pestañas de arriba en la parte derecha aparece el botón de inscripción y pinchando ahí tenemos que si ya nos hemos registrado anteriormente porque otro hijo o hija nuestro ha participado en algún otro programa con estos programas bien internacionales de verano summer camps años académicos school trips como Tarragona Granada Stratford de quinto de primaria hace años pues si ya hemos participado en alguno de estos programas tendremos un registro con lo cual es poner el correo electrónico con el que nos registramos y la contraseña si no recordamos la contraseña pinchando en olvidé mi clave me va a generar un proceso para recuperarla y pinchando en ese correo electrónico que nos llega podríamos volver a acceder si no tengo registro porque es la primera vez que nuestro hijo o hija participa en un programa de este tipo en esta parte en negro de la personita amarilla donde pone registrar un usuario pinchamos ahí nos pide una serie de datos que es de la persona que se está registrando tiene que ser el progenitor el padre o la madre o el tutor legal de la alumna que va a participar llenamos esos datos ponemos un correo electrónico y generamos una clave y nos va a enviar un correo a nuestro email que muchas veces llega en spam tendríamos que revisar el spam y a través de ese correo electrónico validamos el registro y ya entrando en esta página nuevamente pondríamos el correo y la contraseña esta sería la primera hoja que nos encontramos la primera página el lápiz nueva inscripción sería para empezar una nueva inscripción el estado de solicitudes es el botón que tendría que pinchar si he dejado una inscripción a media si quiero recuperarla y continuarla o si me he equivocado y la tengo que borrar porque hasta que no borre esa o la termine no me va a dejar hacer una nueva entonces en estado de solicitudes recopilaría esa que tengo a medias o esa que quiero eliminar para crear una nueva en pagos sería la situación de pagos que fecha se van a realizar esos pagos ya he dicho que es a través de Alexia y es automáticamente un cargo en la cuenta que figura en el colegio las familias no tienen que hacer absolutamente nada y la documentación el botón de documentación que es donde se van a guardar esas condiciones generales la política de cancelación las autorizaciones ya firmadas etcétera para hacer una nueva inscripción pincharíamos en nueva inscripción y no vamos a ir uno por uno los pasos nos va a pedir datos del alumno etcétera vamos a tener que poner el curso del alumno y una vez que ponemos el curso del alumno pues tendremos que elegir el School Trip Internacional en este caso es un School Trip a Londres con lo cual tendremos que pinchar School Trip Internacional y nos dejará elegir también el programa que en este caso es School Trip Londres donde nos queremos inscribir seguiremos con todos los pasos de registro o datos de la familia teléfonos email es importante que eso esté correcto que revisemos los teléfonos y los email del padre y de la madre porque esos email son los que vamos a utilizar para mandar esos comunicados la confirmación de la plaza etcétera si ese email está equivocado no nos va a llegar esos comunicados y vamos a tener un problema es importante revisar y luego una parte un poco complicada del proceso de inscripción o donde se atascan algunas familias es esta que tenemos en pantalla las condiciones y autorizaciones aquí en estas desplegables de descarga podemos descargar la autorización en este caso se descargaría en blanco porque todavía no hemos rellenado nada el anexo que es el anexo de la política de cancelación del viaje y las condiciones generales también todas estas documentaciones se van a guardar en el botón de documentación para entrando en la plataforma en cualquier momento se pueden consultar una vez leídas hay que aceptarlas en condiciones generales hay que marcar este tic de leído y acepto y hay que marcar un tic en si autorizamos la captación de imágenes o no autorizo si no autorizamos no podremos tomar imágenes ni publicar en el blog ni mandar ese enlace donde estarán todas las fotos del viaje eso hay que tenerlo en cuenta una vez que he ticado tanto que he leído las condiciones como autorizo o no a las fotos la siguiente pantalla es para firmar digitalmente en la parte de la izquierda tiene que firmar el padre la madre o el tutor solo una de la solo una persona la que ha hecho el registro en la plataforma le damos a firmar le damos a firmar al botón de firmar y con el ratón hacemos la firma en la pantalla moviendo el ratón sale un poco extraña pero bueno podemos darle a borrar si ha salido muy rara y volvemos a hacerla y cuando estemos un poco satisfechos con la firma que nos ha salido le damos a este botón de aquí abajo de firmar automáticamente la firma se borra pero abajo ya aparece el registro de la hora y el día que se ha firmado después tendría que hacerlo el alumno o la alumna el mismo proceso darle a firmar hacer su firma con el ratón dar al botón de firmar y aparecería el registro cuando aparezcan estos dos registros ya podemos pasar a la siguiente pantalla y ya sería la última pantalla de pagos donde viene la información del pago revisión de los últimos datos que sea todo correcto y finalizar la inscripción si no damos al botón de finalizar inscripción no estaría finalizada y nos va a llegar un email con la información de que hemos finalizado correctamente la inscripción y nos va a reenviar todos esos archivos anteriores que teníamos aquí la autorización el anexo y las condiciones nos las van a enviar a nuestro email esa autorización ya estaría cumplimentada con los datos y las firmas que hemos hecho digitalmente y en la plataforma se guardaría también digital aquí ya tenemos un poco el final de la reunión vamos a empezar ahora con las preguntas a ver si hay alguna pregunta que no hayamos contestado y los emails del de mi compañera nuria.gutierrez n.gutierrez arroba gsd.com es la persona encargada más de documentación pasaportes y por ejemplo lo tenemos en trámite como he dicho se cierra la inscripción y nos lo tenéis que enviar a posteriori una vez que se cierra la inscripción o una vez que se finaliza la inscripción la familia ya no puede modificar nada nos tenéis os tenéis que poner en contacto con nosotros a través de estos correos el de Nuria o el mío davidalcalde d.alcalde arroba gsd.com o en el teléfono que aparece en pantalla el 917861347 preguntando por algún compañero del área internacional o en este caso por Nuria o persona preguntas repito la reunión ha quedado grabada por si alguna familia se está incorporando ahora mismo va a quedar grabada a partir de mañana probablemente ya estará en la página web de www.matchthepeople.com en un botón que aparecen las reuniones grabadas ya realizadas lleva al canal de YouTube donde estarán las grabaciones de esta de esta alguna pregunta bueno durante la semana que nosotros estamos en en el viaje obviamente hay alumnos que no participar entonces en el colegio van a seguir trabajando en las aulas normalmente hacemos este viaje en un momento que acabará en este caso acaba la segunda evaluación estamos en un periodo de impas con lo cual pues bueno van a seguir haciendo cosas pero en un principio esta semana que perdemos de lunes a viernes no debería repercutir en la académica y en el seguimiento a posteriori de los estudios ¿de acuerdo? necesitamos el pasaporte alguna familia lo preguntaba hay que llevar pasaporte obligatoriamente para viajar a Reino Unido es necesario el pasaporte no se puede viajar con DNI de hecho al ser menores ningún menor puede viajar sin estar acompañado de sus progenitores o tutores legales sin pasaporte con lo cual los alumnos tienen que viajar con pasaporte vigente con una vigencia de seis meses posterior a nuestra llegada y con el permiso de menores la autorización de permiso de menores que hay que tramitar en la guardia civil o la presentación no se va a juntar por email porque como digo queda grabada y se puede visionar las veces que quieran a través de nuestra web de match de people.com lo que sí se enviará por email es la guía del viaje unos 15 días antes de la salida del viaje donde ahí va a estar toda la información detallada de horarios el itinerario las actividades ya cerradas lo que hay que llevar en la maleta requisitos de documentación recordatorio la clave del blog para poder acceder día a día al seguimiento de lo que se está haciendo etcétera etcétera en cuanto al equipaje como digo en la guía del viaje daremos todos los detalles del equipaje ahora tampoco es momento de hablar si tenemos que ir con una maleta grande con una maleta pequeña con una mochila en principio hay que llevar una maleta que se puede facturar está incluido en los vuelos y una mochila una mochila pequeñita para llevar nuestro pack lunch para el día a día las excursiones etcétera en cuanto a las comidas están incluidas las tres comidas del día desayuno y cena se harán en el hostel y el almuerzo del mediodía mediante un pack lunch un picnic se cogerá en el alojamiento si algún alumno aparte de eso quiere tomar algo en esos tiempos libres pues obviamente libre de complementar con lo que quiera el picnic solo sería como repito para los almuerzos el desayuno y la cena se realizan en el hostel en el restaurante o en el buffet del hostel en la cena pues tenemos un entrante un planto principal un postre se come con agua también y luego si algún alumno quiera un refresco también puede cogerlo aparte el dinero lo mismo en esa guía del viaje ya diremos un poco el dinero aproximado como digo está en principio todo cubierto salvo alguna entrada fuera de lo que aparece en el programa que algún alumno en ese acto propio Londres quisieran entrar o tuvieran interés o las compras a nivel personal regalos que puedan traer a la familia que obviamente pues dependiendo de cada alumno hay alumnos que tienen muy claro que en este viaje pues quieren comprar no sé una sudadera de la universidad de Oxford o de Cambridge pues obviamente esas sudaderas cuestan unas 80 libras o dependiendo en donde las compremos entre 60 y 80 libras pues hay que tener en cuenta ese tipo de gastos pero dependiendo un poco de cada alumno pero en la guía del viaje ya daremos una recomendación desde los colegios también llegado el momento del viaje también trasladarán información harán recordatorios aparte de esa guía del viaje muy detallada que vamos a enviar por email a todas las familias antes de la salida el tema de tarjetas lo mismo en la guía del viaje se dirá o se dirá más adelante podemos llevar una tarjeta obviamente si es una tarjeta española pues va a tener cambio de divisa si hacemos esos gastos con esa tarjeta si llevamos dinero en metálico recomendamos cambiarlo y llevarlo ya cambiado desde España porque luego en el aeropuerto a veces es difícil hay colas vamos con prisa somos muchos alumnos y es complicado hacer el cambio de divisas luego en el aeropuerto incluso en Londres cualquier cancelación en esas 48 horas después de la comunicación de la plaza o a posteriori cualquier cancelación por favor a Nuria al correo que aparece en pantalla n.gutierrez arroba gsd.com vale no trasladamos las cancelaciones a los colegios o a las administraciones directamente al personal del área internacional de GSD en este caso a Nuria incluso poniéndome también a mí en copia d.alcalde para cualquier cancelación o cualquier pregunta que haya que ampliar yo creo que más o menos hemos dado un poco contestación como decía al principio de esta reunión esta reunión es una primera toma de contacto para saber el programa genérico para saber lo que incluye lo que no incluye precios fechas proceso de inscripción desde los centros irá dando también más información a través de los tutores a través de una figura que hay en varios de nuestros centros que es el coordinador de iniciativas globales y luego esa guía del viaje que también enviaremos a todas las familias inscritas con anterioridad al viaje y cualquier duda cualquier aclaración repito tenemos aquí estos correos en pantalla para de consulta o para preguntas y el teléfono también donde podemos atenderles muchísimas gracias por participar en esta reunión esperemos que bueno que este programa sea de su agrado que los alumnos y alumnas estén deseosos de participar en esta experiencia que podemos retomar ya en este curso y quedamos a su disposición para cualquier aclaración muchas gracias y que pasen muy buena hasta luego y que las